¡Suscríbete al canal! Yusou y Tetsuro de que fingía que estaba siendo controlado, en verdad no lo fue controlado, sino que nos dijo Tetsuro de que estaba controlando a sí mismo en Harmony, ¿sabes? Ha hecho un teleautocontrol para que viera que estaba controlado a Yusou, pero en verdad no estaba controlando a Yusou. En fin, Yusou empieza a reventar a todos los que empiezan a rodear, les revienta, aparece el otro pago, el doctor ese, bueno, el acompañante del doctor, y pues le da los dardos tranquilizantes que eran para los Gunslay. Me cuentan también el viejo, otra historia también, de no sé qué más, no sé qué mierdas. Muchas cosas, este me dice que es amigo del otro, el que justo salió hace un momento, la imagen esa que he dicho otra vez, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el mismo. Bueno, Tetsuro ve que está modificado el doctor, el doctor, el otro pago, sí, doctor, podemos decirlo, el viejo, está modificado, y vemos que, que sí, que Tetsuro compró con sus mismos ojos que el viejo, ha sido transformado por sí mismo, encima lo dice y todo, no lo dice. Y nada, Tetsuro sale corriendo, obviamente ya está Yusou para defenderlo, así que al final, pues, dice sus ideales y todo, cosa que el viejo le cabrea, y nada, Tetsuro al final, básicamente, casi muere, pero, 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 al final saca determinación de Tetsuro para combatirle. Y, supuestamente, supuestamente, porque usa el Harmony, se queda el capítulo en que usa el Harmony, y ya está, no lo sabemos, nada más de Tetsuro, hasta siete capítulos, claro. Pero, ¿qué va a suceder, la verdad, con Tetsuro? O sea, ¿el capítulo con qué? Uso Harmony con el viejo, ahora, cosas que no sé, ya más no sé. Capítulo 91, Modificación Tetsuro se enfrenta al Dr. Wasowski, para estar a la altura de sus ideales, sin embargo, el médico que se extendió lo pasó mal. La verdad, Tetsuro usa Harmony, algo que no podía haber imaginado, y tras tanto, Yusou, quien derrotó a Shimatsu, se enfrentaba a Koki. Yusou, quien recibió la, la buja, bueno, la bala de Koki, todo por todo su cuerpo, se ha obligado a una situación en la que no puede mover su cuerpo satisfactoriamente. Eh, Yusou está confundido, pero Shimatsu robará su identidad inesperada. No me jodas, ¿qué es este? Tetsuro, no tiene pinta, ¿eh? El figura va a estar venido al power este, al... Ayúdate, del Dr. Wasowski. Yusou, pues, como he dicho y ya hemos leído, eh, las balas son tranquilizantes, barra, que les oprimen para moverse, pues, eso. ¡Ah! ¡No! ¡Es la Pepper! Ah, ahí se viene la chugona, la de la trama. Vemos al gigante aquí, y Tetsuro está reventado, o sea, que Tetsuro no puede combatir contra el viejo, y... Amigo, comillas, amigo, de Yusou, que los dos se dan una bronca, que se revientan a hostias, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? En fin, veamos el avance. Ay, ese es el fin, profano. Toda acción provoca una reacción. Dije que era un joven inadecuado. Bastardo, ¿qué hiciste con Tetsuro? Comerte en mío. No ganas de vivir. No ganas de vivir. En el 21 de marido. Con la muerte. No ganas de vivir. De generación. En fin, veremos qué va a suceder. ¿Qué le va a pasar a nuestro amigo Tetsuro, la verdad? Y sobre todo a Yusou, que le vienen más problemas por encima. Así que, pues, nada más, vamos a ver qué va a suceder. Creo que faltan tres capítulos. No, cuatro capítulos, creo que si no fue de la memoria. Veremos qué va a suceder. Así que, nada más. Yo aquí lo dejo. hasta la próxima